Cuerpos mutilados, hambre y violaciones, Stalingrado, la batalla que marcó el principio del fin del nazismo. Duró 174 días, murieron allí más de 2 millones de personas, fue una ciudad sitiada y destruida por los nazis. Alemanes y rusos tenían prohibido rendirse o retroceder. Hace 80 años, la victoria del ejército rojo abrió las puertas a la marcha de los soviéticos hacia Berlín y a la destrucción del Tercer Reich. El horror en los testimonios de los sobrevivientes. Fue la batalla que decidió la Segunda Guerra Mundial en Europa. En el difícil y acaso vano intento de decidir cuál batalla es la más sangrienta en cualquier guerra, Stalingrado se puede llevar la palma de oro o de sangre. En los 174 días de lucha, desde el 23 de agosto de 1942, cuando la ciudad que llevaba el nombre del jerarca de la Unión Soviética, Yosif Stalin, fue sitiada por los nazis. Hasta el 2 de febrero de 1943, cuando el sexto ejército alemán se rindió al ejército rojo, murieron en ese escenario de horror más de 800.000 soldados alemanes y sus aliados, italianos, rumanos, croatas y húngaros. Y 1.200.000 soldados y civiles soviéticos. Los heridos y mutilados sumaron más de un millón. Se luchó hasta la muerte. Y hasta que la vida fue imposible. Adolf Hitler quería a Stalingrado en manos alemanas por lo que esa ciudad representaba. Era Stalin. Stalin quería esa ciudad en manos soviéticas por lo mismo. De modo que la rendición era imposible. Retroceder también. Ni un paso atrás. Solo es posible la victoria. Stalingrado cambió el curso de la guerra. Destruido casi el ejército, al mando del general Friedrich von Paulus, el ejército rojo inició su largo y sangriento viaje hacia el noroeste con los ojos puestos en Berlín, a donde llegaría dos años y dos meses después para arrasar con el Reich de Hitler que iba a durar mil años. Hitler se encaprichó con Stalingrado. Era parte de su personalidad infantil, psicótica, atravesada. En junio de 1941 había roto el pacto de no agresión con la Unión Soviética y la había invadido con dos objetivos. Tomar Moscú y llegar hasta los pozos de petróleo del Cáucaso. Para disponer del combustible indispensable para proseguir con su guerra. Camino al Cáucaso vivía Stalingrado. Además de su poder simbólico, también lo tenía la sitiada Leningrado. La ciudad de Lenin, que había sido la vieja capital imperial, San Petersburgo, Stalingrado tenía importancia estratégica. Funcionaba allí una importante industria militar con una fábrica insignia, Obdubre Rojo, y la fábrica de cañones y tractores Barricadi. Un vital nudo ferroviario unía a Moscú con el Mar Negro y el Cáucaso y el puerto fluvial, sobre el Volga, era parte de la vida comercial de la ciudad. También llegaban alimentos por esas aguas. En los 174 de lucha, desde el 23 de agosto de 1942, cuando Stalingrado fue sitiada por los nazis, hasta el 2 de febrero de 1943, cuando el sexto ejército alemán se rindió al ejército rojo, murieron en ese escenario de horror más de 800.000 soldados alemanes y sus aliados, italianos, rumanos, croatas y húngaros, y uno con dos millones soldados y civiles soviéticos. Stalingrado era un largo lagarto de 24 kilómetros de largo sobre el Volga y unos 10 kilómetros de ancho extendidos hacia el oeste, el lado más poblado, el más útil, el más rico, el más cuidado. El lado este del Volga estaba olvidado. No existían puentes que unieran una y otra orilla, conectadas por un servicio de lanchas y barcazas. Sin términos medios, el verano calcinaba y el invierno congelaba incluso las aguas del río. El hielo impedía la navegación y el paso de vehículos pesados. Vasily Grossman, el gran cronista ruso de la Segunda Guerra, reproduce en sus crónicas la carta de un oficial alemán escrita en los primeros días de la invasión nazi a la Unión Soviética. Me sorprende la vastedad de Rusia, escribió, y todavía no había visto nada. Las tropas nazis, exitosas en la Blitzkrieg, la guerra relámpago que le había permitido conquistar gran parte de Europa, se topaba ahora con la vastedad rusa. Las tropas de la Wehrmacht avanzaban mucho más veloces que la logística que debía alimentarlos y darles combustibles. Lo que hallaban a su paso era tierra arrasada por orden de Stalin y pozos de agua infectados adrede por animales sacrificados por los rusos en huida. El 19 de julio de 1942, ante el inicio de la ofensiva alemana dos días antes, Stalin ordenó que empezaran los preparativos para defender a la ciudad. Prohibió a los civiles abandonarla, una medida diabólica y suicida que pretendía alentar el valor de las milicias soviéticas, conscientes de que sus familiares serían víctimas del terror nazi si se perdía Stalingrado. Solo los trabajadores especializados fueron trasladados tras los Urales, a donde los soviéticos habían instalado toda su industria armamentista. A mediados de julio, pleno verano, los alemanes habían empujado a los soviéticos hacia las márgenes del río Don, en un punto en el que solo los separan del Volga 65 kilómetros. El 24 de julio, en Berlín, Hitler volvió a redactar los objetivos de la campaña militar de ese año que ahora contemplaba la ocupación de Stalingrado. El Führer dijo entonces que luego de la captura de la ciudad, sus hombres matarían a todos los varones y deportarían a las mujeres y a los chicos porque su población era completamente comunista y especialmente peligrosa. No le faltaba razón, sobre todo en lo segundo. El 25 de julio, los alemanes se toparon con una fuerte resistencia al oeste de Kalak, una ciudad vecina a Stalingrado. Tuvimos que pagar un alto costo en hombres y material en Kalak. Allí quedaron muchos de nuestros tanques quemados o destruidos, escribió uno de los oficiales de von Paulus. Alemanes y rusos tenían prohibido rendirse o retroceder en Stalingrado. Hace 80 años, la victoria del Ejército Rojo abrió las puertas a la marcha de los soviéticos hacia Berlín y a la destrucción del Tercer Reich. La matanza fue brutal. Murieron más de dos millones de personas. El 28 de julio, preocupado por el avance alemán hacia el Volga, a cualquier costo, Staling firmó la Orden 227, por la que ordenaba a sus comandantes en el frente impedir de cualquier modo la retirada de sus hombres. Autorizó también a sus jefes a fusilar a todo soldado soviético que intentara retroceder y autorizó, ordenó más bien, a las mujeres a combatir en gran escala. En ese documento figura la frase Ni un paso atrás, que sería luego un lema de la resistencia antifascista soviética. Aún con problemas de combustible, las tropas de von Paulus llegaron a 60 kilómetros de la ciudad. Habían tomado 35.000 prisioneros rusos y vehículos blindados y cañones. Llegaron hasta los arrabales de Stalingrado. Entonces llegaron los bombardeos. El 23 de agosto, aviones Heinkel 111 y Junkers 88 lanzaron más de 1.000 toneladas de bombas. Ese solo día murieron 5.000 personas en la ciudad. Al cabo de una semana de bombardeos constantes, los muertos sumarían 40.000 y los edificios destruidos más de 4.000. Stalingrado estaba en ruinas. Y los alemanes en los suburbios del noreste, mientras que los tanques Panzer avanzan por el sur, mientras la Luftwaffe de Hermann Göring bombardea lo que queda de la ciudad hasta que no quedan sino escombros. Entre esos restos empieza entonces otra forma de pelear la guerra. El 62 ejército soviético arma posiciones defensivas con puntos fijos de disparo en las ruinas de fábricas y edificios. Es una guerra urbana, entre ruinas y despojos, para la que los alemanes no están preparados. Con las vías de comunicación cortadas, la imposibilidad de la llegada de provisiones por el Volga bombardeado por los nazis y la ciudad sitiada, el hambre castigó a Stalingrado. En secreto, el alto mando soviético preparaba una contraofensiva gigantesca. Mientras el ejército de von Paulus y el cuarto ejército alemán, dotado de tanques Panzer, que servían de nada entre las ruinas, sufrían grandes pérdidas de hombres en su lucha calle por calle, casa por casa, escombro por escombro. Los contragolpes rusos, entre agosto y septiembre en el norte de la ciudad, desbarataron los planes del sexto ejército que pretendía conquistar de inmediato el distrito fabril de Stalingrado. En cambio, llevaron a las tropas del general von Paulus a una batalla fragmentada, casa por casa, fábrica por fábrica, para terminar con las defensas soviéticas, diría el coronel David Glantz, uno de los expertos de la batalla, autor de Tetralogía de Stalingrado. Fueron los días de los francotiradores. El más famoso, Vasily Taitsev, quedó inmortalizado en una película, Enemigo al acecho, protagonizada por Jude Law. Cine aparte, a Taitsev se le adjudican 224 oficiales nazis muertos por su precisión y su rifle, que es hoy una joya del Museo de la Guerra. Taitsev contó alguna vez, luego de la guerra. Vi cómo los alemanes sacaban arrastras a una mujer para violarla sin duda. ¿Cómo no te va a afectar eso cuando no puedes hacer nada para salvarla? Estás en la línea del frente. No tenés suficientes hombres. Si salís a ayudarla, te matan, te masacran, sería un desastre. Y otras veces, ves a chicas jóvenes o niños colgados de los árboles del parque. ¿Te afecta? Te provoca un tremendo impacto. Por eso, cada soldado, incluido yo mismo, piensa únicamente en cómo obligarles a pagar más caro su vida. En cómo matar a más alemanes. En cómo hacerles aún más daño. Yo lo logré como francotirador. Bajo el frío del invierno inminente, desgastados por una guerra de guerrillas urbana y entre ruinas, los alemanes lo pasaban difícil. Hasta el último momento, la mayoría de los oficiales esperó la ayuda del exterior. La falta de víveres, de refuerzos y de proyectiles de artillería hizo que fuese físicamente imposible seguir luchando. Estábamos muertos de hambre y la mayoría sufríamos daños por congelación. Admitiría luego el teniente alemán Hermann Strotmanna. Los alemanes lanzaron tres grandes ofensivas entre el 14 y el 26 de septiembre. Entre el 27 de septiembre y el 7 de octubre. Y entre el 17 y el 29 de octubre. Pusieron entre la espada y la pared al 62 ejército, ya al mando del general Georgi Ukov. Los invasores lograron llegar al centro urbano, cerca del embarcadero del Volga, donde las escenas eran terribles. Todo estaba en llamas. Recordaría ya anciano Konstantin Dubanov, soldado del ejército rojo y defensor de Stalingrado a sus 20 años. La orilla del río estaba cubierta de peces muertos mezclados con cabezas humanas, brazos, piernas, todo en la playa. Eran los restos de las personas que eran evacuadas a través del Volga y habían sido bombardeadas por los alemanes. Ukov había llegado a Stalingrado el 29 de agosto, ya nombrado por Stalin como su mano derecha en la guerra. El 12 de septiembre había destituido al general Anton Lopatin, acusado de cobardía ante el enemigo, y lo había suplantado por un duro conocido, el general Vasily Chuikov, que comandaba el 64 Ejército Rojo desplegado al sur de Stalingrado. Chuikov era conocido por no tirarse al suelo ante los bombardeos nazis. Mi orgullo no me lo permite. Tal vez me comportaría distinto si estuviera solo. Pero nunca estoy solo. Un comandante ve morir a miles de hombres, pero eso no debe afectarle. Puede llorar luego, a solas, pero aquí tenés que permanecer de pie como una roca. Cuando Chuikov llegó al escenario de la batalla le preguntaron, al más puro estilo soviético, ¿cuál es el objetivo de su misión, camarada? Y el tipo dijo, defender la ciudad o morir en el intento. Uno de sus interrogadores era un enviado especial de Stalin al frente de Stalingrado. Nikita Khrushchev, que luego sucedería al jerarca ruso y sería un actor clave en los años iniciales de la Guerra Fría. Chuikov se encontró con 20.000 hombres y 60 tanques. Los hombres estaban muy bajos de moral, los tanques, como los blindados alemanes, poco podían andar entre los escombros y las defensas eran bastante deficientes. Las reforzó, sobre todo las antiaéreas que eran disparadas por mujeres, fortificó los sitios donde pensó que el enemigo podía ser detenido. Retiró parte de su artillería al otro lado del Volga y fomentó el despliegue de francotiradores. Mientras los estrategas trazaban sus planes, la sangre alemana y rusa corría a raudales por las calles, las que quedaban en pie de Stalingrado. Los soviéticos querían ganar tiempo, sin importar lo que eso costara en vidas, para lanzar su operación Urano, la gigantesca contraofensiva contra los alemanes. Y los alemanes no la vieron venir. No habían alcanzado el petróleo del Cáucaso y Hitler pensó, un maestro de la propaganda, que la toma de Stalingrado podía ocultar su fracaso. Lo intentan una vez más, pero ya no se trata de las orgullosas divisiones Panzer, indetenibles, infalibles. La vastedad de Rusia las ha agotado. Las compañías no tienen más de 60 hombres. Los tanques, unos 80, no tienen demasiado combustible. No pueden avanzar más. A los soviéticos no les va mucho mejor. Chuikov, incapaz de dar un mensaje que pudiera ser tomado como derrotista, diría luego que no se sintieron olvidados por Moscú, que no pasaron hambre, que no les faltaron suministros ni armamento. No era verdad. O no era toda la verdad. Dio a entender que sí les sobraba voluntad. Sabíamos perfectamente que Hitler no se iba a dar por vencido y que iba a seguir lanzando más y más tropas contra nosotros. Pero debía sentir que era una lucha a vida o muerte y que Stalingrado iba a seguir luchando hasta el final. No conocíamos la retirada. Hitler no había tenido eso en cuenta y ese fue su error. La voluntad estaba en manos de hombres y mujeres, casi todos civiles, que se unieron a la defensa de la ciudad. Las mujeres fueron soldados y también telefonistas y enfermeras. Iván Vasilievich, un capitán del Ejército Rojo, recordó cómo Liolia Novikova arrastraba a los heridos para ponerlos a cubierto. Había que sacarla a rastras de lo más encarnizado de la lucha, hasta que tres balazos le destrozaron la cabeza. Nina Kokorina confió al historiador alemán Joshen Helbeck, autor de Stalingrado la ciudad, que derrotó al Tercer Reich, que ella nunca fue del todo consciente de la gravedad de la batalla hasta que sufrió un bombardeo y vio la primera baja de su compañía antitanques. Era un soldado joven al que le salían todas las tripas afuera. Volví a metérselas dentro y lo vendé entero. Aquella carnicería no tenía fin, evocó Vera Gurova, que entonces tenía 22 años. Nunca vi semejante cantidad de sangre. Sé que debería olvidarlo, es mi trabajo, pero eso no significa que no me identifique con aquellos heridos. La operación Urano cayó sobre los alemanes en noviembre, junto con las primeras nevadas y el frío intenso. A cargo de Chukov desde el norte y del coronel general Alexander Vasilevsky desde el sur, el plan no solo buscaba recuperar Stalingrado, sino en volver y destruir al sexto ejército alemán de von Paulus. Eso pasó, y los sitiadores quedaron sitiados. En el cerco, al que los alemanes llamaron Der Kessel, el caldero, quedaron embolsados 330.000 soldados, debilitados por el hambre y el frío y con la promesa de Hermann Göring, desde Berlín, de enviarle toneladas de alimentos y municiones en aviones de la Luftwaffe. Era un delirio de Göring. Finalmente, en enero de 1943, la suerte alemana estaba echada. Cercados por los rusos, el hambre, el hielo y la derrota, los hombres de von Paulus quedaron empantanadas en las calles que habían sitiado. Tenían defensores de Stalingrado al frente y dos ejércitos rojos a la espalda. Von Paulus envió un mensaje personal a Hitler. Mi Führer, se nos agotan las municiones y el combustible. Abastecimiento suficiente y oportuno es imposible. En estas circunstancias, solicito plena libertad de acción. Paulus. Hitler lo fulminó. No solo rechazó cualquier intento de rendición, sino que nombró a von Paulus mariscal del Reich y le hizo saber que ningún mariscal alemán se había rendido nunca. Se lo dijo al oído a su ladero el general Keitel. En la historia de la guerra no se registra ningún caso en que un mariscal de campo haya aceptado caer prisionero. El ascenso de von Paulus, el 30 de enero, iba acompañado de una orden de suicidio. El flamante mariscal dijo entonces, no tengo intenciones de dispararme por este cabo bohemio. En referencia a Hitler y a su grado militar durante la Primera Guerra Mundial. Von Paulus confió su intención de no matarse a su plana mayor, a la que prohibió también suicidarse para seguir el destino de sus soldados. Esa noche, las tropas soviéticas entraron al centro urbano de Stalingrado, a la Plaza Roja, reducida ahora a escombros. Un tanque ruso se acercó al cuartel general alemán. Dentro viajaba el mayor Winrich Baer, al que había enviado von Paulus a las líneas rusas y que serviría como intérprete. El flamante mariscal se rindió a las 5.45 de la mañana del 31 de enero. Intentó disimular su decisión y dijo que había sido tomado prisionero. Las tropas alemanas que habían seguido en combate, el 51 cuerpo de ejército, al mando del general Karl Strecker se rendirían el 2 de febrero. La batalla de Stalingrado había terminado. Además de los 800.000 muertos entre alemanes, italianos, húngaros, rumanos y croatas, todos aliados de los nazis, se rindieron con von Paulus 91.000 prisioneros. Solo 6.000 regresaron con los años a Alemania. Konstantin Dubanov, aquel soldado de 20 años que había visto los peces muertos del Volga junto a cabezas, brazos y piernas humanas, fue testigo de la rendición del mariscal alemán. Vio cuando lo sacaron de su búnker rumbo a un coche del ejército rojo. Von Paulus sobrevivió a la guerra. Prisionero de los rusos que lo liberaron recién en 1953, testificó en Nuremberg contra Hitler y los nazis. Murió en Dresde, Alemania Oriental, el 1 de febrero de 1957, un día antes del 14 aniversario de la rendición en Stalingrado. En 1961, después de que Nikita Khrushchev culpara a Stalin de todos los males de la Unión Soviética y aboliera el culto a la personalidad, tan caro al marxismo y al populismo, Stalingrado dejó de llamarse así y pasó a ser Volvogrado. Lo es aún. Sin embargo, a pedido de los veteranos de guerra y de los sobrevivientes de aquel sitio y aquella destrucción, el parlamento local aprobó que, solo para ocasiones puntuales y muy específicas, la ciudad recuperara su antiguo nombre por solo 24 horas. Sucede cada 2 de febrero, cuando Volvogrado vuelve a lucir el nombre de la que fue llamada Ciudad Heroica. Esto es todo por hoy. Pásate por el canal y mira otro contenido que hemos subido. Regálanos un like para apoyarnos y suscríbete. Ahora sí, nos vemos en la próxima.